Bueno, 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 compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Canal secundario, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de X-Defiant Esto es... esto es bastante bestia, la verdad, la cosa como son Señores, ¿os acordáis de Call of Duty Modern Warfare 3? Ese increíble Call of Duty que salió allá por el año 2011, si mal no recuerdo ¿Os acordáis que ese juego tuvo bastantes novedades? Que si rachas de ayuda, que si rachas de especialista, que si nuevos modos de juego, mapas, etc Bueno, el caso es que una de esas novedades fue baja confirmada Hasta aquel momento no existía ese modo y era básico, consistía en eliminar a un enemigo Pero tenías que confirmar la muerte recogiendo la chapita que se quedaba ahí En la zona donde el enemigo había sido destruido, ¿no? Bueno, pues el caso es que desde ese momento, desde el año 2011, ese modo siempre ha sido exactamente igual Nunca ha habido ningún cambio, ningún tipo de nada, tal cual, así se ha quedado Bueno, pues ha llegado el ex de Fallant y literalmente ha humillado a Call of Duty Ha cogido su propio modo de juego, les ha robado literalmente el modo de baja confirmada Le han dado una vuelta y lo han dejado 3000 veces más divertido con una tontería que le han hecho Que el baja confirmada original que han llegado a copiar O sea, esto ya es el colmo, señores Os dejo ahora mismo con la partida en cuestión Cuando por fin pruebo esta baja confirmada que metieron por tiempo limitado No está ahora mismo disponible en la beta cerrada Y por favor, o sea, echad un vistazo Mirad la locura de modo que han montado copiando la base Pero en vez de quedarse ahí con Mimo dándole una vuelta Es impresionante Dejad un buen me gusta, chicos, para más ex de Fallant Y os leo por comentarios vuestra opinión, ¿vale? Dentro partida y mira, mira lo que han hecho Porque es que es una batalla O sea Cuando parece que un modo de juego ya no se puede como reinventar, por así decirlo Llega la gente de X de Fallant y lo hace Te ponen baja confirmada Y le dan toda la vuelta, tío Lo hacen mucho más rápido, mucho más dinámico Con un motivo real ¡Uy! ¿Qué es eso? Es araña, qué susto Y te le dan un motivo real por el cual ir a por las chapas Y es que puede tocarte el ser el máquina este ¡Ojo! El figura, perdón El máquina no, el figura El máquina dice Perdón, perdón, perdón Máquina Soy el figura No está de nada, ¿cómo están los figuras? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están los chavales? Madre mía, madre mía, madre mía ¡Qué velocidad! Si es que es difícil de manejar tanta movilidad, ¿eh? Lo digo en serio Mira que me gusta ir rápido, ya lo sabéis Me encanta Pero esto es tocho, tío Esto es muy heavy Si es que no me da tiempo a reaccionar No me da tiempo a leer lo que está pasando durante la partida ¿Pero cómo es esto posible, chavales? ¿Lo han vuelto a hacer? ¡Exdefanyant lo ha vuelto a hacer otra vez! Es surrealista, tío Es surrealista Mira cómo me muevo Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto No me pueden tocar, no me pueden tocar No pueden ¡Buaf! ¡Qué locura, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo me mola que se les vaya tanto la olla, eh! ¡Cómo me gusta que se les vaya tanto la olla! ¿Veis cómo recargo, chicos? ¿Veis el sinsentido, el absurdo de recargar? Mira, 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 mira ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Oh! Muero, 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 muero ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Me han metido de la picho eso en la cara, eh! Si no, no me matan, tío Si no, no me matan ni de broma Esta habilidad es la nueva del personaje que ayer habilitaron Que si te pone una araña en la cara Es un poco trambólico Y también la pena que justamente me he quedado sin curas en ese momento, ¿sabes? Pero vamos, podríamos haberla liado un poquito más, ciertamente Las cosas como son ¡Hasta luego, maquinote! Quiero ser otra vez el figura ese El máquina, el dinosaurio ¡Me cago en la araña! Otra vez Oye, ¿qué pasa con la araña? Solamente va por mí, eh No le entiendo No le entiendo ¿Cómo puedo pillar eso, tío? Nueva figura enemiga Vale Está aquí, está aquí ¡Oh! ¡Ay! 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 Que me ha matado por la espalda ¡Ay! Que lo tenía para poder pillarlo del figurilla este Nah, es impresionante, chavales, eh Goti al modo de juego este, de verdad Totalmente Goti Estoy muerto, eh Estoy muerto y un campero aquí Un tío campeando en este juego ¡Qué raro! Es raro encontrarse a alguien que campe 26-7, eh Vamos MVP de la partida por ahora Somos el que más chapas también hemos pillado O sea, no nos podemos quejar ni mucho menos A mí lo que me sorprende es que con el tiempo de recarga que llevo Aún haya margen para que te recargue aún más rápido ¿Sabéis? Cuando pillas eso del figurilla ¡Mírale! ¡Es el figura! No, tío No, 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 no Me han pillado, tío Lo de la araña, sí Lo de la araña es un poco movida ¡Ey! Ahora me han hackeado Esto es lo de, ya te digo, el personaje nuevo Que han metido Oye, pues ni tan mal la ulti del personaje nuevo Si os fijáis, eh Ostras, qué guapo, tú Es como que, bueno Nos han quitado todo el HUD, todo el mapa Las habilidades, todo Interesante Oye, pues ni tan mal, eh O sea, qué decir Personaje nuevo que tiene Tiene sentido Vale, hay un nuevo figura aquí, chicos Es este, es este Nada, nada Me revienta Me revienta Difícil, eh Difícil Hacerle el cara a cara al figura Y bueno, y más Y tiene a otros tres enemigos detrás Eso sí que te complica mucho las cosas Vamos, chavales Hay que seguir puntuando Ahí estamos Me voy por aquí, me voy por allá No tengo la habilidad Pensé que sí Meto la ulti Meto la ulti Meto la ulti Meto la ulti Estoy en la ulti No me podéis matar No me podéis matar No me podéis matar Tranquilos todos Tranquilos, no me podéis matar Estoy en la ulti Perfecto Viene el mecherito Mac Johnson ¡Ojo! El mecherito ¡No! Otra vez Otra vez el robot, tío Otra vez el robot Oye, ¿qué pasa con el robot? De verdad Solamente me da a mí tres veces Y además es que no No te deja disparar Ni te deja hacer nada, eh O sea, es Eh, podríamos decir Muerte directa Por completo, ¿sabes? Déjame recargar Vale Pillo chapa Pillo chapa Pillo ¡Soy el figurilla! ¡Soy el figurilla! Es que soy sin vida, tío ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Por favor No me lo puedo creer Justamente me toca ser el figura Y no tengo ni ulti Ni tengo curación Ni se me recupera la vida ¡Ay, Diosito! Diosito, Diosito Vamos por el figurilla Vamos por el figurilla A ver si lo podemos robar ¡Ojo! ¡Por los pelos, tú! Necesito cura, necesito cura No tengo cura ¡El figura, el figura! ¡El figura al fondo! ¡Ah! Parece el modo de juego de a tope Más que una baja confirmada De verdad Mira esto, mira esto, nene ¡Tres segundos para la cura! Me cago en todo Me han pillado por la espalda Vale, está bien, está bien Ha estado fresco, ha estado fresco Oye, lo de la araña Cuidado, ¿eh? Que parece que no Pero eso de que te deje totalmente inutilizado Durante ese tiempo O un juego tan rápido ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con la broma, chavales Nadie le fallo muchas balas Soy malísimo No sé disparar Necesitamos, chavales Pillar el figurilla Uy, boah, toma Me ha metido con la ulti, tú Me ha metido con la ulti Y eso es one shot, one kill Con esa pistola ¿Cómo vamos? 43 a 15 Madre de Dios Madre de Dios Qué paliza, tú Madre... O sea, no paliza en puntuación Porque eso tampoco está siendo tan heavy Pero, madre mía Qué paliza en lo que a kill se refiere Espectacular Nada, pues vamos a ganar, chicos Una chapita Y lo tenemos El figura está en nuestro equipo Un grande el figura ese Un grande Pillo la chapa Y... Ah, no Perdón 125 Pensé que era 120 Pues mira Pues pillo esto Taca, taca, taca Y justo soy el figura Para terminar la partida Vaya pasada de modo de juego, chaval Vaya pasada de modo de juego Dios mío Yo no sé a esta gente Qué le ocurre De verdad Yo no sé a esta gente Qué es lo que le ocurre Qué barbaridad 9000 puntos que nos hemos hecho Nuevo récord personal de puntos En lo que voy en X The Fallant, eh Casi el doble del top 2 O sea, para ponernos en perspectiva Hemos pillado 64 chapas 64 chapas pilladas 46 a 16 Con unas rachas de locos Vaya partidaza, chaval Sí, señor Sí, señor